¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Chet, sean bienvenidos señores a un nuevo video a este canal. Antes de comenzar el video, quiero darles un anuncio importante. Mañana es la final del campeonato mundial de Apex Legends y lo vamos a estar viendo en mi canal de Twitch. El canal de Twitch debe estar apareciendo por aquí o también está aquí en la descripción. Comenzamos el stream a partir de las 11 o 10 de la mañana, ahora México Central, y nos vamos a ir de largo hasta ver todo el campeonato mundial de Apex Legends, así que los invito por allá a irme a seguir por Twitch. Además, las subs de Twitch están a 49 pesitos, quien quiera apoyar con una sub, saben que eso nos motiva mucho para seguir adelante con este hermoso sueño y seguir activos en este canal. Hoy les traigo un video bastante bueno, bastante importante, y si este video te sirve mucho, te pido por favor que vayas a apoyar el video anterior, que fue una partidaza con más de 4 mil de daños y bastantes, bastantes kills. Recuerden que soy muy nuevo con M&K, con mouse y keyboard, pero estamos mejorando bastante rápido, le estamos poniendo bastantes ganas para poder traer el contenido de mejor calidad para ustedes. Hoy les traigo un video muy importante, súper bueno, porque no solamente van a haber jugadas relativamente buenas, sino que también van a estar explicadas por mí para poder enseñarles a ustedes cómo poder mejorar en los 1 contra 3. Quiero aclarar una cosa importante, el ganar un 1 contra 3 es demasiado situacional, no siempre va a salir, pero voy a tratar de darte conceptos muy generales que pueden ayudarte a posicionarte mejor rápidamente, a poder sacarle provecho a cualquier estructura o cualquier lugar donde te encuentres, y principalmente a poder reaccionar de manera más rápida en diferentes enfrentamientos. Pero sin nada, sé que lo dije bastante rápido, pero es que no me quiero englobar ni enrollar mucho con este video. Vamos allá, yo soy Cheto, y por favor, recuerda seguirme en Instagram, muchacho, que allá le contesto a todo mundo, subo historias bien pinches calientes para que me vean. Me pueden mandar un mensajito por allá y es más fácil que yo conteste. Los amo a todos, besitos, vamos al video. Ok, vamos a comenzar rápidamente con el primer clip. Ya me puse los lentes, ya me puse los audífonos, voy a explicar, voy a dejar el clip correr primero, y luego posteriormente vengo a explicar todo lo que pasó en ese clip, ¿les parece? Ando usando la cuenta de un seguidor porque tiene kunai y yo no tengo kunai. El de la derecha de ahí abajo, pues obviamente. De hecho, tenemos la misma ropa porque lo acabo de grabar, tiene hace dos horas aproximadamente todos estos clips. Son recientes, recientes, recientes. Ok, ahí termina el 3 contra 1. Regresamos rápidamente. Ok, ¿cómo funcionó y qué pensé en ese momento de este 3 contra 1? Rápidamente, aquí yo había escuchado ya a alguien curándose desde que yo iba subiendo a esta zona del mapa. Entonces, yo le metí, ya me di cuenta que era el octane. Le metí 114, casi 120 de daño. Tiene un escudo azul, por ende está a menos de 50 de vida. Así que, por eso, cuando me tiro de una vez, ya voy con la eva puesta. Porque mi objetivo va a ser matar a esa octane. El primero que tengo que matar va a ser a esa octane. Digo, tengo mucha suerte aquí porque el octane se detiene a querer hacer un armor swap. Se detiene a querer hacer un armor swap. Ahí lo mato. Me lo llevo completamente a lobby. Ya está muerto. Así que digo, ahora tengo que tratar de eliminar al segundo. Porque uno va a intentar hacer el rest y el otro va a cubrir. Así que, ya había escuchado yo a la great, o no sabía que era una great, pero ya había escuchado yo a mano izquierda que había uno y a mano derecha que había otro. Así que, lo que hago yo es cobertura del lado derecho. Me quedo adentro del lado derecho. Se dan cuenta, no salgo para que el que esté del lado derecho me pueda disparar o no sepa que estoy ahí. Me quedo adentro. Le hago tip. Mato a la great. Y yo ya sabía que el del lado derecho iba a soltar al octane. De hecho, se escucha. Se escucha el cómo está. Ahí empezó a revivir. Digo, tengo un segundo para matar a la great. La logro matar muy rápido. Y obviamente, este iba a soltar al octane para darme tiros. Así que, logro hacerle bastante daño. Le logro hacer 108. Me muevo rápidamente de ahí. Y no puedo perder esta oportunidad. Ahí, lamentablemente, a lo mejor pensó el mirage que yo me había ido. Y como es invisible, pensó que no lo iba a ver. Y pues, obviamente, me lleva los tiras rápidamente. Ok, vamos a pasar al segundo clip. Este clip que viene está bastante bueno, la verdad. Es un clip bastante bueno. El clip anterior, en pocas palabras, traté de profundizar el daño. De hacer el mayor daño posible a todos mis enemigos. El moverme y el tratar de buscar a las víctimas que estaban más débiles. Por ejemplo, hice el primero daño al octane para poder eliminarlo. Luego, eliminé a la great mientras el mirage estaba ocupado. Y luego, rápidamente, volteé a ver al mirage. Porque sabía que el mirage iba a voltear a verme. Ahí nos encontramos un equipo full de frente. Ahí, en esa parte. Ahí, en esa parte, yo escuché un anillo atrás. Bueno, los dejo con el clip. Y luego explicamos todo, ¿va? Loba muerta. Ahí troleé un poquito con el armor swap, porque no lo agarraba. Pero ya está. Un amigo nuestro está muerto ya. Llevamos un enemigo muerto, ¿eh? Del equipo. Ese yo sé que está a toque. El otro sé que está arriba, porque... Es una valquiria, está allá arriba. No voy por la valquiria, porque voy a estar en desventaja. Bueno, se los explico al final. Muerto el bloodhound. Y muerto el último. Ok. ¿Qué pasó en toda esta situación, bros? Comenzamos desde aquí. En la parte, aquí cuando nos... Mi amigo hace el boost del tridente. Yo me meto una Q para avanzar por la Q de valquiria. Pero yo luego, luego escuché a una loba caer atrás. Entonces, aquí viene el primer concepto que se llama aislar. Aislar al enemigo. Aislar tus 1v1s. Tratar de eliminar a uno aislado para que los otros no puedan ayudarlo. Tratar de eliminarlo y terminarlo. Entonces, yo ya escuché a la loba. Me la encuentro de frente. Situación súper desafortunada. Ella con cobertura. Me tira una granada. Ya usé mi Q. Ya no puedo hacerme para atrás. Ahí dejas de pensar en cuánta vida tienes. Y tienes que irte de hocico hacia ella. O sea, no puedes pensar ni en curarte ni hacer nada más. Evidentemente, si traes un R99 y traes una escopeta. Yo casi siempre juego así. Es ponte la escopeta y confía mucho en tu aim. Para que puedas eliminarla. Es lo que hago. Muerta la loba. Hacemos... Era una loba que se movía bastante, bastante bien. De hecho, hago el armor swap. Y viene la otra parte. Ya vea dónde está eliminado mi enemigo. Mi compañero está curando. Está metiendo tiros. Trato de que ahí nada más hago como 50, 49 daño. Y ahí, en esta parte. Yo pude haber tomado el jump pad para ir hacia arriba. Pero no. Mi objetivo es eliminar al bloodhound de adentro. Tengo granadas. Tiro las dos granadas para bloquear la entrada y la salida. Para que él no pueda curarse. Para que no pueda meterse una batería. Porque cuando yo tiro la granada para acá, se va a mover a la derecha. Y cuando tiro la granada, se va a mover a la izquierda. Entonces, tiro la granada. Tiro la otra del otro lado. Subo para evadir el impacto de las granadas. Ahí cuando estalló la otra, él se movió a la derecha. Y cuando estaba a estallar, se movió a la izquierda. Entonces, yo sé que ya me lo iba a encontrar completamente del otro lado. Y él no iba a saber dónde yo estaba. Y por último, la valquiria está arriba. De hecho, ahí pensaba subirle. Pensaba subirle. Pero dije, no. Voy a quedarme abajo. Y a lo mejor me da tiempo de curarme. Y si ella se tira, voy a tener muchas más posibilidades de matarla. Ella se tira. Cuando caes de abajo hacia arriba, es más fácil matar al enemigo. Y se muere rápidamente. Y pues ya. Nos llevamos la kill rapidito, sencillo y sexy. Este 1 vs 3 es bastante bueno, señor. Así que quiero que lo vean. Todos fueron grabados hoy. Hace dos, tres horas que me puse a grabarlos. O sea, ¿cuánto no nos ha pasado, no? Que vienen tres de frente hacia ti y estás literalmente, o sea, perdido, ¿no? Muertos los tres rápidamente. Esto fue una situación muy buena. De que los tres me persiguieran como venados y se pusieran enfrente de mí. Eso me hizo poder meter muchos más tiros. Pero vamos desde la primera parte. Yo estoy aquí looteando. Escucho que vienen. Y tengo que tratar de hacer el mayor daño posible. De hecho, mi objetivo aquí era tratar de matar a uno. Tratar de matar a uno. Eliminarlo. No curarme. Pelear contra el segundo mientras el primero curaba al primero que maté. Mientras el tercero curaba al primero que maté. Como el primer clip que vimos era matar a uno. Y mientras uno curaba a su amigo y el otro daba el cover, tratar de matar al segundo. Y una vez que ya fuera uno contra uno, ya hacer un armor swap con la ulti de loba. O hacer un armor swap con las cajas de atrás o con las cajas de enfrente y pelear contra el tercero. Esa era mi idea. ¿Ok? Todo se derrumbó en el momento que yo quise meter daño. Rompía uno, pero el Bloodhound me hizo un tap... O sea, el Bloodhound... ¿Vieron ese tapstreet del Bloodhound? Vean eso. Este tapstreet del Bloodhound me hizo automáticamente no poderlo seguir con la mira. Digo, porque con el mouse no existe el aim. Así es, con un control hubiera deletido ese Bloodhound rapidísimo. Pero no... No lo puede seguir porque todavía me falta mucho entrenamiento con el aim. Con el mouse. Así que... Qué bueno que soy great. Retirada. Me pego la Q. Me voy. Aquí no voy a poder correr. O sea, aquí tengo dos opciones. O me tiro por la ventana. Y automáticamente ya hago un disengage. Me voy. Ya no peleo. O les peleo. Así que lo que hice fue tirar la granada ahí por si en dado caso pensaban que me tiré. En dado caso piensan que me tiré. Y van por la ventana y a lo mejor le pego a uno. Aquí no puedo irme hacia la zona de aquí atrás. Porque en lo que yo corro, ellos ya vienen como a mitad de camino más o menos. En lo que yo corro hacia allá atrás, me van a deletear. Así que la única que me queda es quedarme aquí. En este headlitch. Quedarme en este headlitch. Headlitch es el poder poner tu cuerpo en cobertura. Recuerda que en Apex disparamos desde la cabeza. Entonces si tu cabeza está en visibilidad, puedes disparar como si tuvieras el arma de afuera. Entonces lo único que me queda es quedarme ahí en cobertura. Ellos también van a tener un headlitch. Pero yo tengo una ventaja. Ellos van a asomarse. Yo ya sé de dónde vienen ellos. Ellos no saben dónde estoy parado yo. Y les puedo hacer mucho daño. Y eso es lo que aprovecho ahí. Uno abajo. El otro está casi a tiro. Y aquí hay que matar a los dos en insta. Porque no se curaron. Porque vinieron. Obviamente ven a uno solo. El chiste es que los tres corran por el que está solo. Ahí mato al primero. Pego pique y para el segundo. Y yo sigo jugando en la cobertura, bros. Sigo jugando con el headlitch. Contra otro enemigo. Y listo. Ahí lo importante fue la cobertura. El poder tomar esa cobertura fue la parte más importante de ese enfrentamiento, muchachos. ¿Ok? Este enfrentamiento está bastante divertido. Porque esto es un third party. Yo ya había eliminado a... Bueno, había hecho mucho daño. Nada más me llevó una kill. Había eliminado a... Bueno, había bajado a varios de estas cajas. Pero, pues bueno, no me dieron las kills. Este third party está bastante importante. Los dejo con el clip. Y luego lo explicamos. Eso es. A mi me confié Pensé que ya lo había matado Pero pues no Ok 3 contra 1 también aquí Explicamos todo este 3 contra 1 Y es bastante importante este 3 contra 1 Porque creo que es lo que a muchas personas nos falla Y es que a veces nos hacen mucho daño Y ya no queremos tomar el enfrentamiento Aquí yo intentaba hacer daño O sea en la primera parte intentaba hacerle daño aunque sea uno Recuerden tratar de aislar Ahí los 3 vienen durísimo contra mi La única solución que les digo es esta Es tratar de eliminar a uno y una vez eliminándolo Mientras uno trata de curar matar al otro Y pues ya lograr tener esa ventaja Lamentablemente pasa Que no hace cero daño Creo que nada más le logré meter 30 a una Great en la cabeza Si nada más logré meterle 30 La única subida que tienen La única que puede subir por el techo Es Valkyria Yo ya me di cuenta que es un Revenant Por la Q de Revenant que me tiraron Ya me di cuenta que es una Great Ya me di cuenta que es una Valkyria La Valkyria pudiera subir por esta ventana También, gracias a Dios no lo hizo Pero yo creo que la Valkyria pudiera subir más por arriba ¿Por dónde van a pusharme? Seguramente por las escaleras Entonces, pongo la escopeta Logro hacerle mucho daño a la Valkyria La dejo 50 de vida Ahí la Valkyria con ese daño que le hice Se va a cubrir Ya no va a salir La que va a querer salir ahorita va a ser la Great Fallo Vean mi vida Voy contra un escudo blanco Pero ya tiene de por sí más vida que yo Viene con la PK cargada Entonces, ahí lo que tienes es pelearle Ya fallé la PK Tienes que pelearle y matarla Logro matarla Recuerdo que tengo muchas cajas arriba Recuerdo bastantes cajas arriba Me curo ¿Por qué no bajo y no me precipito? Ya le metí 100 de daño a la Valkyria La Valkyria se está curando Yo escuché cómo se estaba metiendo la venda No bajo por ellos Yo pude haber agarrado igual la ventana Para poder hacerle mucho daño No bajo por ellos Porque la Valkyria está muy dañada Y aunque intente revivir Yo puedo matarla Si intenta revivir Yo puedo matar a la Valkyria Y puedo matar a la Great Por eso me quedo arriba Porque si se salen Ven que abajo hay una puerta Si se salen Yo puedo pegarles desde aquí arriba Y terminarlas a las dos Porque la Valkyria está muy dañada todavía Entonces Aquí la Valkyria no va a revivir Seguramente ¿Qué va a hacer? El Revenant va a venir por mí Recargo mi PK Aseguro el tiro ahí Aseguro el tiro hasta que Ya lo conecto Muerto el Revenant Hago otro armor swap La Valkyria va a venir por mí Ya debe estar Curada Y no va a revivir Va a tener que jugar el uno contra uno Juego con la cobertura La hago 47 Ahí me confía la verdad Pensé que ella la había matado Pensé que la tenía Pero le fallé mucho Pero bueno Ya al final Pues tengo toda la ventaja contra ella Y la mato Como pueden darse cuenta Mi aim no es el mejor No es el mejor aim del mundo Pero Posicionándote Moviéndote Y sabiendo aislar los combates Puedes sacar estos unos contra tres El siguiente clip que viene El siguiente clip que viene La verdad Es una bestialidad Es una bestialidad de clip Les hago un resumen Nos pushé a este equipo Eh Tres contra tres No tenemos escudos buenos Ellos traían azules creo Y morados No recuerdo bien El chiste es que yo aquí Me pongo a hacer mucho daño Para intentar bajar a uno Pero no lo bajo Y los dejo ya con la parte De hecho bajo a uno Los dejo con esta parte Mato a ese Eh Y esta parte Pues los dejo con esta parte Porque la verdad es que este clip Es Es una bestia de clip Yo creo que aquí Más que el posicionamiento Ya Ya hay situaciones Donde tienes que confiar Completamente en tu aim Completamente en tu putería Eh Sonó a putería Pero no Completamente en tu puntería Bros Y ir a todas por todas Que bonito se ve ese kunai Por eso Por eso usé la cuenta de mi amigo Porque este kunai se ve bonito Necesito comprarme el kunai Necesito dinero para comprarme el kunai Pero no tengo dinero Ok Ahí yo pensé que había un third party No me había dado cuenta Que era el mismo equipo peleando Porque ya había hecho bastante daño yo De hecho esos 200 Los había hecho ya Se los había hecho este equipo Los tres están ahí en filita Igual Intento Los dejo con el clip Solamente véanlo Bestialidad de clips muchachos Eso fue una bestialidad de clips Entonces ¿Cómo procedió este clip muchachos? Mi equipo está muerto Aquí quiero hablar de unos errores Que normalmente siempre se cometen Yo estoy tratando de hacerle De hecho este bloodhound me puso a mi por acá Vean Y lo rompí Rompí al bloodhound ahí Porque traía azul Ah no Rompí a los dos de arriba Mira llega el primero el bloodhound Rompo el bloodhound Le quito 75 Luego me puso el otro Le quito 77 también Solo queda el de abajo Ahí yo pude haber bajado A matar al otro De hecho es lo que le hice Bajé a matarlo Y pude haberlo terminado Lo que pasa es que No sabía yo que eran del mismo equipo Pero se dan cuenta La Watson luego bajó a ayudar Trato de tirar una granada Para ver si puedo matar al que terminé No lo voy a poder matar No me puedo precipitar por la kill Me tienen un pic a la derecha Durísimo O sea Con un speedfire Que evidentemente Donde yo me asome O yo quiera correr Y allá me van a hacer popó Así que Ahí lo único que queda Les digo Yo pensaba que eran dos equipos Así que por eso Me quedé quieto Me quedé quieto Y dije bueno Me voy a quedar quieto A lo mejor De alguna forma Pelear al otro equipo Porque no Sabes que nos están curando Yo escuché las vendas Así que aquí me toca Hacer mucho daño Me toca hacer mucho mucho daño Creo que ahí Logro romper al bloodhound Así que el bloodhound Creo que hace un armor swap blanco Y ahí es cuando lo mato Ah no Traía azul Traía azul Ya le había hecho yo bastante daño Ahí lo mato Ahí literalmente Mucha gente se hubiera curado Yo tenía que bajar a uno Para poder sacar una ventaja En esta situación Solamente puede rodear por derecha Para subir por las escaleras Rodear por izquierda Para subir por escaleras O escalarme Así que yo estoy cuidando El peak de la escalada Si alguien escala Es deleteado Pasa el bloodhound Le meto una línea de 100 Riquísima en la cabeza Me logro meter una batería Y viene lo que les dijo Uno viene a cubrir Mientras el otro Seguramente va a hacer el rest El octane Va por mi Traía escudo blanco Se entrega Le meto 150 en el hocico Y aquí peleó contra la Watson Le hago mucho daño Y recuerdo que el octane Está aquí Lo uso como cobertura Para hacer el cambio de la escopeta O sea Le hago daño a la Watson Ya está rota Recuerden que todo ese daño Ya se los había hecho desde antes Pegándoles con la 99 ¿Se acuerdan? Desde arriba Y aquí yo estando a casi unos Que unos 60 70 de vida Uso la cobertura del octane Y me llevo a la Watson En el último momento Entonces En pocas palabras Aíslen sus batallas Traten de eliminar a uno Y matarlo Si están cerca los tres Traten de matar a uno Una vez que lo maten Traten de eliminar al que cubre Mientras el otro Hace el rest Digo hay situaciones Donde puedes matar al que está Receando Pero normalmente en estas situaciones Traten de matar al segundo Mientras el otro hace el rest Y al final Cuando el otro El que está haciendo el rest Suelte el rest Porque mataste a su segundo A su segundo compañero Trata tú De hacerle mucho daño Y tratar de replegarte O tratar de Poder Meterle ese daño Para que él no pueda pusharte Y para que tú tengas tiempo Ya sea para curarte O para poder hacerle Frentamiento uno contra uno Espero que este video Les haya gustado mucho Yo sé que se extendió bastante Cuídense mucho Los amo a todos Besitos en el Yoyopo Nos vemos señores Mañana a las 10 de la mañana Por el stream de Twitch Para ver la final mundial ¿Sale? Nos vemos señores Bye Bye Bye